¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfreli! Hola chicos, pues ahorita vamos en camino a Lumen a comprar material de arte Y de paso queremos aprovechar para contarles nuestra experiencia con el Pixelatol hasta el momento Para los que no saben quién es el Pixelatol, es un festival de animación En donde quienes tienen un proyecto de serie animado, de películas Suben ahí su proyecto para llegar a los productores y los canales que van a financiarlo Y en febrero salió la convocatoria del Pixelatol Y estuvimos trabajando mucho en la Biblia de Animat Y la Biblia de Animación es un documento que te sirve para poder vender tu serie animada a diferentes productores Para que se convierta en una serie animada Por esas fechas, Mako Animation, que es un estudio de animación aquí en México Y también es un canal de YouTube Se nos acercó para apoyarnos con la Biblia de Animat Y fue gracias a ellos que pudimos tener contacto con Fraser McLean Él es un ex animador de Disney Que ha trabajado en proyectos muy grandes como Tarzan, Space Jam, Quién engañó a Roger Rabbit Así muchas películas bien chidas Fraser es una increíble persona que ha estado ayudando bastante a la industria de la animación mexicana Y de hecho es bastante accesible Y ya lo consideré el mentor de Animat para este punto Y el principal consejo que nos dio Fraser fue que armáramos un equipo Y eso fue lo que hicimos Le hablé a mis amigos de la universidad Que son excelentes artistas y escritores Y si hay algo que me gustaría que se quedaran de todo este video Es que si van a hacer una serie animada o van a hacer un proyecto artístico Recuerden que esta es una industria colaborativa Así que júntense con las mejores personas que conozcan a su alrededor Para que su proyecto quede de lo mejor Y bueno a partir de ese entonces teníamos dos meses para poder trabajar ya en la Biblia Y entonces principalmente nos enfocamos mucho en la parte de la planificación Pensamos demasiado cuál iba a ser el texto Qué iba a ser palabra por palabra básicamente Además también pensamos mucho en las imágenes Qué personajes iban a ver Qué poses iban a tener Qué iba a ver en el fondo Así que también como algunas ideas de colores Y por esas fechas conocimos a Cuervo Ámbar Que es una chica que tiene un canal de YouTube Que habla sobre series animadas Está muy padre la verdad Se los recomendamos un montón Y pues nos hicimos amigos de la Cuervito Y como ella ya había hecho su Biblia anteriormente Nos dio algunos consejos para mejorar la nuestra Y las observaciones de Cuervo Sí cambiaron algo de nuestra perspectiva Que teníamos sobre el proyecto Ahí estamos ya Y ella nos recomendó mucho Que pensáramos en la experiencia que iba a tener la persona Que iba a leer la Biblia Y procurar que el documento no fuera tedioso Aburrido Que no estuviera saturado de texto Que fuera muy entretenido Y visualmente también que fuera divertido Y bueno gracias a Fraser Focke Pudimos conocer a Edino Israel Que es el ganador de Pixelatos del año pasado Y en general tiene mucha experiencia haciendo Biblias Pudimos tener una llamada con él Y nos dio un montón de retroalimentación Prácticamente nos cambió la visión De cómo estábamos haciendo la Biblia Sus observaciones fueron vitales Para formar nuestra Biblia Y básicamente su principal consejo Fue que entre menos es más Nos dijo que la Biblia tenía que ser entendida Por un niño de 5 años Entonces tuvimos que quitarles bastantes cosas Porque era algo bastante complejo Lo que teníamos escrito Entonces si están interesados En hacer la Biblia de una serie animada Algo que me gustaría que se quedaran Es que intenten simplificar mucho su idea Para que sea muy fácil de entender Es muy importante que su idea sea muy sencilla Y rápidamente fácil de entender Y bueno chicos Ya después de eso pasó Mes y medio de pura planificación De puro sketch Y ya quedaban nada más dos semanas Para poder entregar la Biblia Y no teníamos nada No teníamos nada de imágenes Cero Es como ¿Qué rayos? ¿En qué momento pasó tanto tiempo? Y entonces precisamente Porque ya teníamos muy poco tiempo Para acabarlo Fue que Alfredo pasó A dedicar el 100% de su tiempo A solamente trabajar en la Biblia Ahí es donde empecé a hacer los videos Yo sola Que de hecho se vieron Sobre todo De los de estar contra las fuerzas del mal Salgo ya solita Precisamente porque Alfredo Estaba trabajando en la Biblia Y entonces empezaron a trabajar En los personajes Los sketches Y yo los iba Haciendo ciertas correcciones Para que todos se mantuvieran En el mismo estilo También me ayudaba mucho Con los fondos Y yo me puse a hacer Todo el liner de la Biblia Y bueno Mientras Alfredo estaba trabajando Yo dormía Para que cuando él se fuera a dormir Yo despertara Y me ponía a trabajar En la Biblia también Yo hacía los colores base De casi todas las páginas De la Biblia Y bueno Entonces literalmente Estábamos trabajando 24 horas sin parar Todos los días En la Biblia Y ya la última semana Todavía fue más caótica Porque no nos estaba dando tiempo Y teníamos que terminar ya Entonces nos dimos cuenta Que teníamos que trabajar A la par Así que le pedimos Prestar una tableta A Itzel Que es la novia De Nathaniel FD Y ella nos hizo el favor De darnos una tableta Porque pudiéramos trabajar A la par Pero además teníamos El problema De que no teníamos Dos computadoras Entonces Eli Se quedaba aquí En la casa Trabajando Mientras yo me iba A la universidad Y usaba las computadoras De allá Para poder terminar Entonces ya por fin Pudimos terminar la Biblia Después de esas dos semanas Caóticas Que es donde estuvimos Más ocupados En toda nuestra vida La subimos justo El 29 de abril Que era el último día Cuando podíamos subir La Biblia A la página del Pixelatom Ya cargamos el proyecto En la página Le dimos la bendición Y le dimos clic a enviar Y bueno Ya lo que restaba Era nada más esperar Y de hecho Los ganadores Los iban a anunciar El 5 de mayo Pero no dijeron Pues a qué hora O sea si en la mañana En la tarde En la noche Entonces estuvimos Todo, todo el día Al pendiente De la página de Pixelatom Recargando una y otra vez De hecho Incluso Hasta yo puse alarmas Cada media hora Para andar al pendiente De la página Y que no se me olvidara Así de grave Estuvo la situación Entonces estuvimos así El 5 todo el día Recargando la página Hasta que en la tarde El Pixelatom Por fin publica algo Y dice Que la mención De los ganadores Se pospone Al siguiente día 6 de mayo En la noche Es como de Todo el estrés Y todo el día Para nada Pero bueno Ya Llegó el 6 de mayo Un día después No era mucho tiempo En realidad Y dijeron En la noche Pero no dijeron A qué hora De nuevo Seguimos otra vez Recargando 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 Hasta que Anuncian Que los ganadores Los van a decir A las 10 de la noche Es como de Hasta las 10 de la noche No manches Y bueno ya Llegó a las 10 de la noche Finalmente Y estábamos todos ahí Al pendientes En la página de Pixelatom Y uno pensaría Que pues el Pixelatom Va a hacer una publicación Con una lista De todos los ganadores Y pues ya Felicidades Mucho éxito A todos Pero no De hecho Lo que sucedió Fue que cada dos minutos Iban subiendo Un ganador O sea Un ganador Cada dos minutos Uno por uno Imagínate Si tú eras El seleccionado Número 20 Ibas a enterarte Hasta las 10.40 Ibas a estar De 10 a 10.40 Ahí con Con la agonía Con el estrés Con la incertidumbre De saber si quedaste o no Todo el rato ahí Checando la página Del Pixelatom Y eso fue lo que pasó Para nosotros Entonces durante Todos esos 40 minutos Nosotros Nos volvimos locos Estábamos ya delirando Alfredo estaba haciendo voces De un montón de personajes Hizo Scooby Doo Y no hace quien más Scooby Doo Y la verdad Estábamos muy muy desesperados De hecho Barbie Rodoodle Que nos ayudó Estaba con nosotros En videollamada Ella puede confirmar Que estamos muy muy locos Y bueno Seguimos ahí recargando La página Ya estaban por el ganador Número 19 Y como solamente Eran 20 lugares Pues obviamente Ya estábamos muy desilusionados Era como Pues nada más Queda un solo lugar Es muy poco probable Que seamos nosotros Entonces como Pues ya Pues ya ni modo Nosotros no quedamos Estábamos totalmente desilusionados Cuando el Pixelatom Hace la siguiente publicación Diciendo que este año Debido a que los proyectos Fueron muy buenos Decidieron dar Cuatro lugares más Veinticuatro lugares Iban a pasar En esta ocasión En el Pixelatom Y es como de No manches Cinco oportunidades más Para poder quedar Resurgimos Resurgimos Y pues nada Una vez más Estando ahí Estando ahí al pendiente De la página de Pixelatom Y bueno Que pasa el 20 Y nada Y estamos como de Ok Está bien Bada 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 Pasa el 21 Y nada Es como Conforme Seleccionando uno Y otro proyecto Y no salíamos Estábamos todavía Más y más Con la moral más baja Y el 22 Es un número especial Para nosotros Porque fue el día Que nos hicimos novios Entonces nos quedamos Pensando como No No puede ser que sea el 22 O sea Si ese 22 Va a ser mucha coincidencia Pero yo dije Pero tiene que ser el 22 O sea ya Si va a ser En este momento Tiene que ser el 22 O sea no puede ser Ni el 23 Ni el 24 Ya En el 22 Y él estaba en negación Estaba como Es que no manches O sea Yo ya estaba totalmente Desilusionada Es como No No quedamos Acéptalo ya Quedan muy pocos lugares Y mucho menos Va a ser el 22 O sea Sería demasiada coincidencia Es como Tenemos muchísima fortuna O no sé Entonces como No Eso no pasa La vida no es tan buena Es como si nuestra vida Estuviera siendo observada Por alguien Alguien nos está observando Es una película ¿Quién me ve? Pero De hecho sí Fue el 22 Aparece el 22 Se anunciante el 22 Y dice Animat Y es como ¡Ah! Nos lo vimos loquísimos Y en ese momento No, no O sea Nos pusimos bien Pero bien locos Y pues ya Empezamos a compartir La noticia A todos lados En redes sociales Obviamente A nuestra familia A nuestros amigos A todos Todos Y recibimos felicitaciones De muchas partes O sea Lo que más me gustó De todo eso Es que fue Como una victoria En conjunto O sea No solamente Fue una victoria Para nosotros Y para el canal Y para todo el equipo Que participó En Animat Sino también Fue una victoria Para los Freelys O sea Yo puedo ver Estaba leyendo los comentarios Y todos estaban Hasta sentían Que eran parte del equipo Y eso me encanta Porque sí O sea Son parte de Entonces Fue algo muy bonito Fue una experiencia Muy muy bonita La verdad Y bueno chicos Pues esa fue Nuestra experiencia Con el Pixelatol Hasta el momento Porque todavía No ha terminado Queremos agradecerles A ustedes Sobre todo Porque de verdad Sin su apoyo Que le han dado A Animat Al cortito Todos los fanals Que le han hecho Que nos han compartido En las redes sociales Y también su apoyo Al canal Que le han dado Desde hace muchos años No hubiéramos logrado Esto la verdad Entonces este no es Logro solamente De nosotros También es de todos ustedes Y bueno A lo largo de todo este día Y todo este video Hemos estado Comprando cosas Para hacer este dibujo Que les queremos hacer En honor a Que Animat Pasó seleccionado Al Pixelatol Muchas gracias chicos Por creer en nosotros Y pues recuerden Ustedes pueden cumplir Lo que se propongan Nos vemos en el siguiente video Adiós Antes de irnos Queremos dar un gran saludo Y agradecimiento A los Frelis Que nos estuvieron apoyando Este mes Muchas gracias Frelis